¡Suscríbete al canal! Gracias a ti por la invitación. Bueno, hay bastante temas. Sí, comencemos de inmediato con esta que fue una de las noticias deportivas de la jornada, que es la disculpa que entrega Arturo Vidal se debía venir. Se decía que estaba arrepentido Vidal. Era esperable. Bueno, esto demuestra una cosa, que en el fútbol se pueden cometer muchos errores, pero a veces son errores incomprendidos, a veces son errores propios de la juventud. Pero en Vidal a mí tenía una opinión muy distinta. Vidal era un jugador muy díscolo acá en Chile y se fue al fútbol alemán donde ya la disciplina es rigurosa, donde ya no permite ninguna caída, como se dice. Como son los alemanes. Como son los alemanes. Y como referente de un club importante, Vidal se adaptó fácilmente a esa disciplina, a ese rigor. Y claro que tuvo también mucho que ver la gerencia del equipo donde él jugaba, porque incluso le enseñaron que se pudiera expresar en el idioma. Le fueron facilitando el poder que se desplazara bien en ese entorno que es bien complicado Alemania. ¿Y por qué entonces, don Leonardo, cuando vienen a Chile, quedan actos de indisciplina en algunos jugadores? Bueno, en Valdivia y José Lluch ya estaba el antecedente del caso Tavelli. Ahora el caso Autizo ya iba en la misma línea. ¿Por qué cuando ocurre en Chile sucede esto? Bueno, porque ellos saben que acá llegan a una idolatría máxima. Todavía se vive lo que pasó en Sudáfrica. Los jugadores vivieron la admiración máxima de un país. Y llegar acá es como llegar a una manga ancha. Pero también tiene que ver algo. Y esto es una pequeña crítica, no más, al liderazgo de su técnico. Que quizás su liderazgo de Claudio Borges no tiene nada que ver con el de Marcelo Bielsa. El de Marcelo Bielsa es mucho más riguroso. El de Claudio Borges quizás un poquito más permisivo. Pero, y ahí está lo malo. ¿Y usted de qué línea es? ¿Por qué estilo se inclina? No, yo me inclino por un liderazgo democrático, pero donde cada uno sepa cuáles son sus límites de libertad. Y creo que ese, el autoritario no. El autoritario por ahí puede ganar y todos le van a alabar su forma de liderar un equipo diciendo, está bien, la mano dura. Pero si fracasa dirán que es un dictador. El permisivo, el democrático dirán, no, es muy buena la democracia que le aplica a los jugadores, hay una autorregulación, etc. Pero si pierde dirán que es débil. Entonces, hay que tener cuidado en la forma de liderar un equipo de jugadores. Sobre todo en una selección tan joven como la que nosotros tenemos en Chile. Es un tema tratar con muchachos jóvenes. Usted lo hizo, fue exitoso en el Mundial de Japón. Esa sub-17 que todos recordamos, todos nos levantamos bastante temprano aquello año en la madrugada para ver los partidos. Me gustaría, antes que habláramos del proceso formativo, que escucháramos las palabras de Arturo Vidal para que pusiéramos en contexto estas disculpas. Es difícil explicar lo arrepentido que estamos, pero quiero que sepan que el dolor que nos embarga es muy fuerte. Para todo jugador, su selección es lo más importante. Estar fuera es muy feo y estar fuera por errores propios es más doloroso aún. Es por eso que nuestro deseo más fuerte es ofrecer disculpas. También a Claudio Borgi y a todo su cuerpo técnico. Con ellos me uno a una relación profesional, pero también de mucho cariño, respeto y agradecimiento. Ellos han significado mucho, no solo en mi carrera, sino también en mi vida. Espero que el dolor que hemos generado con nuestras equivocaciones puedan superarse con el tiempo. Les ofrezco mi más sincera disculpa. Ahí están entonces las declaraciones de Celia Pan, como se dice. Se veía arrepentido. Carmona también dicen que está arrepentido. Leonardo Vellis, ¿qué hubiera hecho usted en un acto de indisciplina con los antecedentes que habían ya, me refiero a lo de Tadeli, con estos jugadores? Bueno, habría hecho lo mismo que hizo Claudio Borgi. Y tengo una experiencia muy cercana. Para el Mundial de Qatar con la Sub-20, yo tenía seleccionado un 50% de la Sub-17. Entre ellos estaba Manuel Neira. En ese intertanto, de salir tercero en el mundo con la Sub-17 y después ir al Mundial de Qatar con la Sub-20, pasaron muchas cosas con estos chicos. Que de 15 años tenía Manuel Neira. Después, con 16 años en el Mundial de Japón, vivió una vorágine de, no sé, de experiencia de todo tipo. Y me llegaba al entrenamiento, somnoliento, me llegaba al entrenamiento no curado, pero se veía que no estaba bien, que estaba, pero... Desconcentrado. ...maltratando su físico y desconcentrado. ¿Qué pasó? Cuando llegó la nómina final para ir a Qatar, a Manuel Neira, el máximo goleador del Sub-17, lo dejé en Chile. Sufrí la ira, la crítica de la prensa, cómo se me ocurría no llevar a Manuel Neira. No lo llevé, porque yo dije, no coincide con mi filosofía de, digamos, de conducta que debe tener un plantel. Y por eso que me interpretó muy bien Claudio Borges. Porque el fútbol hoy día es un referente tan importante en nuestra sociedad que tenemos que tener referentes adecuados. Y si estamos siendo permisivos con una juventud que se le va a hacer muy paternalista, sobreprotector, para que después las futuras generaciones lo miren como que ese es el camino, yo creo que no, no es el problema. Yo siempre he repetido, si el camino fuera, si el atajo fuera bueno no existiría el camino. Y muchos futbolistas eligen el atajo. No, la idea nuestra como entrenadores, educadores, tenemos que mostrar el verdadero camino. Y allí donde hay un desvande de repente, producto de nuestra propia idiosincrasia. Ahora estamos todos compasivos con Vidal, pero él lo hable que él esté arrepentido. Es un gran jugador, pero yo me remito más que nada a su actitud de arrepentimiento y no a la admiración que sentimos todos de que sea un gran jugador y que está en unos grandes equipos del mundo. Señor Belli, y el caso de Jorge Valdivia, que es lo que se considera o se ha indicado como el líder negativo, es alguien que te complica el camarín. ¿Qué haría usted con el caso de Valdivia? Bueno, el caso de Valdivia también es un poquito más extremo porque él ya tiene antecedentes. Antecedentes anteriores, en la cual incurrió en los mismos errores, con mayor o menor gravedad, pero faltó la disciplina. Traicionó las confianzas del técnico, traicionó a sus compañeros, donde hay ciertos códigos, ciertos reglamentos, donde tienen que manejarse para una buena convivencia, para un buen profesionalismo. Pero Valdivia tiene antecedentes. Ahora, no sé qué va a pasar. ¿Hay jugadores que revuelven los camarines? Sí, hay jugadores. ¿Que arrastran a otros? Hay malos elementos, hay malos elementos. Por eso que estoy esperando la declaración de Carmona. Carmona es un chico que no tenía antecedentes. Es un chico que, según los antecedentes que yo tengo, la información que proveo, es un chico que es muy buen profesional. Se nota en la cancha. Dicen, tal como juegas, tal como vives. Por lo tanto, lo que pasó con Carmona cayó en uno de los enemigos del aprendizaje, que aprendí en un curso de coaching. El enemigo del aprendizaje es el sí que no quiero decir. O sea, estoy convencido que no quiero quedarme, pero me quedé. Y después viene el arrepentimiento. Entonces, ahí viene la influencia de los malos líderes, en este caso de Valdivia, O'Hara, que le dijeron, no, quédate, si nosotros vamos a llegar a la hora, quédate, quédate. Y él estaba preocupado, a lo mejor, de venirse. Pasa, y pasa, y nos ha pasado a todos, quizás, en algún momento de juventud, que uno se deja arrastrar por la mayoría, por la masa, o por estos líderes negativos. Es por eso, don Leonardo, la importancia de los procesos formativos, la sub-17, la sub-15, los sparring, como se llamaban también en tiempo de Bielsa. ¿Se le da importancia a nuestro país, a las elecciones menores? Las elecciones menores es un oasis dentro de la formación, pero yo te respondería de la siguiente manera. ¿Cómo podemos esperar resultados distintos si trabajamos de la misma forma? ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy día los Valdivia se pueden estar clonando para el día de mañana. ¿Por qué? Porque se está trabajando de la misma manera. Prevalece el jugador talentoso por habilidades técnicas, por capacidades físicas, pero no por cualidades psicológicas. Puede ser una muy mala persona, pero es el crack del equipo. Y a ese hoy día se le protege. ¿Por qué? Porque es un chique a fecha. Pero resulta que estamos exportando jugadores y yo sería como un empresario. Yo no puedo mandar una botella de vino mala o un salmón en malas condiciones. El control de calidad me lo va a devolver inmediatamente, ¿cierto? Lo mismo puede pasar con nuestros elementos exportadores, que son los futbolistas. Nos mandan jugadores con muchas condiciones, con muchas habilidades técnicas, capacidades físicas, constituciones físicas perfectas, pero si fallan en lo psicológico, donde transgreden las reglas del profesionalismo, ese le va a hacer un daño al fútbol chileno. Entonces el jugador chileno va a ser mirado ahí nomás. Si es chileno, cuidadito, van a decir. Por eso es el daño que se hizo para Chile estos cinco jugadores, que no lo supieron dimensionar. ¿El fútbol se puede ver como una empresa? De todas maneras. Conversémoslo a la vuelta de comerciales. Correcto. Pausa, volvemos de inmediato con Leonardo Vélez. Seguimos conversando con Leonardo Vélez. Yo no lo he querido tratar como el pollo Vélez porque es la primera vez que nos conocemos, pero le quiero preguntar cuando esté terminando la entrevista, ¿por qué le dicen el pollo? Que es como lo conoce la gran cantidad de gente y también su cuenta de Twitter tiene ahí referencia a este seudónimo. Hablábamos de que el fútbol se ha profesionalizado, los jugadores están saliendo al extranjero. Usted me decía que el fútbol se entiende también en estos días como una empresa. Hacía la mención de esta botella de vino que se manda al extranjero, hay controles de calidad. ¿Usted ve el fútbol como una empresa? ¿Se puede ver? ¿Es bueno? Sí, porque la figura jurídica, legal hoy día de nuestros clubes del fútbol está como Sociedad Anónima Deportiva. Y derechamente ya son empresas con fines de lucro. Antes eran corporaciones sin fines de lucro, hoy día son con fines de lucro. Palabra muy de moda además. Claro. Entonces tienen accionistas, tienen socios, pero tienen corporaciones de por medio, y eso determina que como empresa debieran actuar como tal. ¿Y cuál es su principal activo hoy día? Son los futbolistas. Y para tener un buen activo, esos futbolistas tienen que desarrollarse de mejor manera. Pero se comete un error en el fútbol chileno. Quieren tener muy buenos profesionales, futbolistas, pero no contratan profesionales idóneos capacitados para desarrollarlos. Entonces hay una dicotomía en ese tema. ¿Sabe lo que me da la impresión a mí, don Leonardo? De que además de la observación que hace usted, también la gente que ha estado relacionada a los clubes que entiende de fútbol, nos siguen trabajando ligados con estas instituciones. Por ejemplo, usted, yo me lo imagino como gerente técnico de Colo Colo, usted junto a otros jugadores que manejan, primero, el cariño del club, tienen la sapiencia futbolística y es como lo que pasa en Europa. Exacto, eso es lo que te quería decir. Yo trabajé en Portugal con Mirko Yossi y pude ver cómo se trabaja en Europa con su referente. En este caso, hablemos de exjugadores que le han dado gloria a su camiseta, al club, etc. Hay un respeto a ese historial, pero también los ubican como gerentes técnicos, pero no por haber hecho goles a diestro y siniestra, sino que también por sus capacidades, por su formación, por un recorrido académico, por haber hecho seminarios. Entonces, es gente preparada que llega como exfutbolista, pero preparado. Acá se ha confundido un poco ese tema. Acá todo eso se basa solamente en la experiencia. Y la experiencia, todos sabemos que hay varias calidades de experiencia. Una de ellas es la experiencia exploratoria, que es haber vivenciado el fútbol, haber vestido esa camiseta, pero también tener el conocimiento. Es decir, experiencia y conocimiento no pueden estar divorciados. Y es allí el tema donde yo me he capacitado bastante. Usted está haciendo charlas, coaching, precisamente de liderazgo, ¿no? Sí, tengo mi empresa, Bellis y Berner Asociado, en la cual estoy dando charlas empresariales. Y hago una analogía entre lo que es un entrenador y un gerente, entre un entrenador y un supervisor. Toda aquella persona que tiene un equipo de trabajo a su mando. Y allí veo que el deporte del fútbol es una excelente herramienta como para decirle a la empresa que se puede actuar y se pueden entregar conceptos tan importantes como es la confianza, como es el compromiso, como es la comunicación asertiva, como es la capacidad. Y todo termina en creibilidad. Y para una empresa tener un líder... Todos con C. Todos con C. Por eso la charla se llama Coaching C7. El secreto para ser campeón. Técnica de liderazgo de un entrenador de fútbol para trabajar en equipos de alto rendimiento. De eso se trata. Y he estudiado bastante el tema. Entonces, todo lo que pasa alrededor del fútbol tiene un fundamento como para poder adaptarlo, adecuarlo a lo que es la empresa. Y la empresa es un verdadero equipo. En la empresa un gerente tiene que seleccionar personal. En la empresa un gerente tiene que resolver conflictos. Como un entrenador tiene que resolver el problema que estábamos hablando anteriormente. Un camarín medio revuelto con algunas manzanas podrías. ¿Qué hago? ¿Cómo me comunico? Entonces, todos esos temas están muy bien relacionados. Y como el fútbol y el deporte más popular en las empresas han sido muy bien recibidos. Esta entrevista la estamos grabando minutos antes de que salga al aire, pero me gustaría que Luis Loyola o Juan Pablo Toro me dijeran cómo está el partido de la Universidad de Chile en estos momentos. Mire, me dicen que va ganando 2 a 0 la U en una U que está... No sé si rompiendo todos los récords, la están comparando ahí con otro equipo de antaño. ¿Cómo ha visto usted el trabajo de la Universidad de Chile, de Jorge Sampaoli? Bueno, es un verdadero trabajo en equipo. Y cuando hablo de verdadero trabajo en equipo, involucro dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y la hinchada. Están haciendo las cosas bien, entonces. Están haciendo las cosas muy bien. Con forma muy criteriosa han elegido muy bien a quiénes traer. El técnico que trajeron ha sido un verdadero líder, positivo. Ha sabido llevar muy bien cuando la tormenta se avecinaba, la tormenta Rivarola, la tormenta Canales. Y él la supo sortear muy bien y ha llegado a Puerto con esta clasificación para enfrentar a Vasco de Gama. Qué bueno. Qué bueno por la U también que había estado ahí bastante complicada en algún tiempo, como lo está Colo-Colo. Bueno, Colo-Colo ha pasado por una cantidad de técnicos bastante variada durante los últimos años. ¿Por qué? Una turné de técnicos. Tocali, Gallego, Caña, Bartichotto. La presidencia de Colo-Colo, en este caso Hernán Levy, le concedo que han hecho las cosas bien en términos de entregar los recursos. Como nunca Colo-Colo invirtió este año para traer buenos jugadores. Pero a veces también se incurre en el error de qué tipo de jugador traemos. Y ahí yo pongo el dedo en la llaga. Si yo quiero contratar a un jugador carísimo, tengo que escanearlo de pie a cabeza y no solamente por sus habilidades técnicas. ¿Cómo son sus cualidades psicológicas? ¿Cómo va a responder a los requerimientos y a las presiones de un club como Colo-Colo, que juega todos los domingos con una gran afluencia de público y donde la prensa está todos los días pendiente de lo que pasa al interior de ese plantel? Y con la presión de campeonar. Y con la presión de campeonar más encima, por la gestión económica que se invirtió. Entonces, ese tipo, por eso que a Colo-Colo tienen que llegar jugadores con ciertas características. ¿Y no sería mejor, en vez de comprar jugadores, hacer lo que hace el Barcelona, que invierte mucho en sus divisiones inferiores, volviendo al tema formativo, y tener una buena escuela donde nutrirse y no tener que salir a comprar jugadores? Es la mejor fórmula, porque si tú pones un ejemplo entre Real Madrid y Barcelona, Real Madrid quiere comprar, comprar para satisfacer de forma mediata a su hinchada, no solamente la madrileña, es todo el mundo. Y el Barcelona ha optado hace años por un proceso de formación y de paciencia para poder llegar a lo que hoy día es el Barcelona. Es cosa ver el caso de Lionel Messi, que lo llevaron ahí hasta con medicamentos, él sufría una enfermedad y creyeron, apostaron, una inversión, como en la empresa. Exactamente, invertir, porque hoy día el único retorno que tienen los clubes hoy día son la venta de jugadores. Porque la televisión ayuda en parte, la recaudación por asistencia de público es la nada misma, la hinchada por pago de cuota es la nada misma. Entonces hoy día la única posibilidad de poder consolidarse económicamente los clubes es vendiendo cada año uno o dos jugadores para poder ir... Y ahí está la figura del gerente deportivo que es clave para lo que dice usted. Exacto. Lo veo bastante integrado a las redes sociales, tiene Facebook, Twitter hace poco ahí ya superó los mil seguidores. ¿Cómo ha sido esta experiencia mientras también aparece su cuenta ahí, Pollo Bell, en pantalla? Me gustaría, me gustaría que Twitter tuviera más carácter, me siento una... siempre quise ser periodista. Ya, bueno, su hijo ahí Sebastián, amigo mío. Mi hijo es periodista, claro, en la competencia, para ahí. En Canal 7. En Canal 7. Me gusta escribir, soy un buen lector, leo buenos libros, me capacito bastante, me interiorizo, me informo de... Le gusta tanto la cultura, leía su cuenta de Twitter y recomendaba una película de ayer. Sí, en Art TV tiene una película muy buena, pero que no sabíamos de qué se trataba hasta que ya con el... Él me fue mostrando que se trataba de la guerra de los Balcanes. Bueno, Twitter anda para eso y me llama la atención la arroa o su nickname o la mención que es Pollo Bell. Yo no quise tratarlo de Pollo, le dije ahí al principio, pero tengo la curiosidad de saber cuál es el origen de este sobrenombre. El origen es cuando no podía caminar todavía, porque era muy chiquitito y mi madre tenía una fuente de soa en el Cerro Barón de Valparaíso. Y mi padre, su hobby era la carpintería y me hizo un balancín con dos formas de pollo a los costados y mi madre me sentaba ahí, con una patita me mecía y con la otra tejía, esperando que entrara los clientes. Entonces los vecinos del Cerro Barón pasaban y me decían, miren, ahí está el pollito. Entonces, y que ahí el pollito y el pollito, ahí quedé con el sobrenombre hasta el día de hoy, porque ya soy un gallo viejo ya. Para toda la vida. Para toda la vida. Bueno, ahora le puedo decir a los televidentes que tuve una gran entrevista con el Pollo Belli. Exacto. Muy querido por toda la gente de Colo Colo, pero no hay que olvidarse, no hay que olvidarse que usted partió jugando en Everton en el año 64. Sí, sí. Mi club era Santiago Wander. Ya. Imagínate el destino, no quise ir a jugar a Santiago Wander porque ellos tenían una filial en un Cerro del Paraíso, pero era cancha de tierra. Mira. Y yo venía de una cancha de tierra del Cerro Barón y mi aspiración era jugar en una cancha de pasto. Y Everton me ofreció el estadio de Sausalito, que recién estaba terminando el Mundial de 1962. Y si el Sausalito ya el día de hoy es un estadio precioso, en ese tiempo me imagino más todavía. ¿Qué tapa recuerda con más cariño? La de Colo Colo, la de Unión Española, la de técnico de la Sub-17, la de técnico de Unión Española. Todas tienen su tiempo. O Higgins, usted terminó jugando en los Higgins. Sí, todas tienen su tiempo. Everton fue el inicio muy romántico donde yo lo único que quería era jugar. Unión Española ya fue el inicio del profesionalismo. Colo Colo ya me entré en términos muy profesionales y de éxito y de fama. Y Yohiggins fue mi última estación, como decía Raúl Ruiz, con su película. ¿Y el mayor éxito de su vida fue el Mundial de la Sub-17? No, el vivir Colo Colo 73 y lo máximo, porque fui parte de un proceso que lo doy a conocer en mis charlas empresariales, el proceso de la Sub-17. Que salimos terceros en el mundo, pero para mí fuimos campeones porque jugar contra los de Ghana era dar mucha ventaja en relación a la fuerza y a la potencia que tenía ese equipo africano. Bonito recuerdo y ojalá que se vuelva a trabajar como en esos tiempos en las selecciones menores, en los trabajos formativos. Eso ahí es un tema que podríamos ir conversándolo más adelante, pero si usted quiere comentárselo a Leonardo Vélez, tiene su cuenta de Twitter, sabe que ya puede tener línea directa. Muchas gracias, don Leonardo. Gracias a ti. Gracias a ustedes también por ver y escuchar esta entrevista. Ahora sigan informándose acá en CNN Chile.